Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de el desafío The Boss que ya está en su recta final. Estamos en los últimos días de la próxima semana, se acabará este reality que nos atrapó noche a noche. Para el día de hoy veremos en el capítulo 81, la prueba de sentencia y bienestar, donde los participantes tendrán que luchar por el bienestar de la casa. Esta se llevará a cabo en el Boss Rojo, esta será como un Boss de huida, porque los participantes tendrán que correr con unos banderines atrás y el equipo contrario tendrá que quitárselas. Esta prueba será muy importante obviamente porque será la sentencia para el hombre que va a acompañar a Juan Pablo en el último desafío a muerte. ¿Quiénes creen ustedes que perderá esta prueba? ¿Quién acompañará a Juan Pablo? ¿Será Tarzán? ¿Será Zeta? ¿Será Criollo? ¡Uy señores! ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.